para Juanito de Rumba Caliente, dice así y para mi amigo de Richie Águila ya viene tu tema la de matrimonio no ok pues antes pídeme la que quieras güey, a la torta pídeme güey que no me pida las mañanitas estoy loco solamente tú lo sabes mira si estoy loco por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo vamos a decirnos la verdad tú te aprovechas de mí y yo te amo vamos a decirlo de una vez cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor yo soy preso abrazando tus cadenas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo vamos a decirnos la verdad si te pudiera borrar te borraría vamos a decirnos de una vez tú me tratas como quieres porque yo soy preso hoy estaremos hasta la una de la tarde ya una horita más señores una hora para que no haya pedo y les pueda complacer todas sus rolas que quieren ok los dos esta mañana para el chapulín de la veinticinco denle una cerveza a ese cabrón para Juanito de Rumba Caliente una cervecita más vamos chingando ahí va denle una cerveza a ese cabrón de mi debilidad tú te aprovechas para hacerme eso el salón en la cárcel de tus besos decirlo de una vez cómo puedes ser libre mientras yo sigo siendo tu beso en la cárcel de tus besos aquí está para Fernando de la Rosa dice saludos para el Che ya que estamos listos para mañana el baile con sonido Luqui Luqui Star aquí en Las Vegas y Doqui Fernando de la Rosa ahí va saludos para el Che saludos para mi amigo el divino del sabor buenos días hoy está la una de la tarde ok una horita más para usted comaná comaná saludos para mi amigo saludos para mi amigo CC por Antarctica Films Argentina